El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. Buenos días del amor y la amistad y definitivamente que aunque muchas y muchos entiendan y que no, eso no es necesario regalar, sí es necesario regalar, sí es necesario regalar, ponerse un presente, un presentito por lo menos. Sin embargo, no todo el mundo es interesado, hay gente que no son interesadas. Candy dice que el regalo a ella se lo hacen todos los días. A las mujeres nos gusta que nos regalen. Todas las mujeres nos encanta que nos den detalles. Pero si pasa un día de que no se pueda, bueno, hay otras cosas, tú me entiendes. Pero los hombres hoy tienen que ponerse su raya, llevarle su florecita, su vinito, su cosita, su mujer, el paquete en Chile. Hablando de regalo, me acaba de llegar algo aquí. Ay, 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 ay. Eso es para ti, mi amor. El más caro. Eso fue para Rob. En tiempo y en espacio. Se puede calmar. Que lo abra. Que lo abra. Vamos a ver. Ábrelo. ¿Qué dice la tarjeta? A ver si es para ti, amor, para felicitarte. Te había asustado. No, pero busca la tarjeta. Feliz día de San Valentín, boquita chula. Eso es para Candy. Ok, adivina, a ver. Vamos a ver. Ok, llegó esta regalita. Te voy a adivinar. Está hablando alto, espérate. Déjame bajar tu chica. ¿Qué tal ahora? Sí, tú bájame. Sí, dale. Tengo mucha energía. Vamos a ver. Chivo. Llegó el regalo, vamos a ver. ¿Para quién es? Vamos a ver. Ese regalo tiene que ser para Denise, Sandra, Caro o Candy. Pero puede ser para ti. Lo dijiste todo ahí. Es que te lo dijiste todo. Para Denise. Es para Denise. ¿Por qué? Tiene como el perfil de Denise. No, porque ya dijo ahí afuera que no le había llegado ningún tipo de regalo. Entiendo que su caballero, pues le envió ese regalito ahora. No creo que se lo envíe aquí tampoco. Sandra, ¿para quién usted quiere que es ese regalo? ¿Para quién? Ajá, sí, eso mismo. ¿Para quién? Para Candy. Ese regalo, sigue diciéndome, sigue diciéndome. Pero no tiene flores, ese regalo. A ella le gusta como la cosa con flores. Eso, las flores le llegaron a su casa. A ella le mandan flores todos los días. A ver. La dueña del regalo está aquí. Sí. Y es Chari. ¡Eh! Y me va a decir que para Sandra. ¡Ay, no! ¡Qué chari! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Otra más para la colección, mami. ¡Ay! Sí, otra más. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué coquete! Está coquete. Ahora, yo debí dejar que ustedes siguieran a ver si se acercaban al regalo. Mira, no, nunca imaginé que sería para Chari. Sí, Chari. Sí, Chari. O sea, pensé que a Chari se lo mandaron allá a su casa. Chari, una más para la colección. Una más. Vamos con dos. Decirle gracias a Chari. Un, dos. ¡Gracias, Chari! Ahí está el regalo para Chari. Mira cómo es ella. ¡Mirame! Una pregunta, Robert Sánchez. ¡Qué linda! Estoy tomando café, todo está bien. ¿Qué tú regalaste en el día de hoy? Sí, al final del bloque. Siempre. Déjame ver cómo va el bloque. Espérate. No sé en qué momento te voy a responder. Una cosa, los regalos... Por ejemplo, ayer llegó un regalo aquí a cabina. Y quien lo recibió el regalo no se sintió tan a gusto. No por el valor o el tipo de regalo, sino por quién lo envió. ¿Eso influye? Sí. Eso influye. ¿Cuál es esta rinza? Lo agarró así, mira. Es cierto. No, yo soy clara y honesta con el público. Ayer llegaron unas flores a la cabina. Cuando vi la tarjetita y vi que era mi expareja, pues le dije a cualquiera de los chicos, que se lo podían llevar porque no me interesaba. Yo no vi nombre ahí. Porque honesta... Pero yo sé que es él porque le puso un apodo que yo le decía. Entonces, como no me interesaba, le dije a los chicos, pueden regalarla. Era una oportunidad. Guau, Yulay. ¿Tú crees que eso fue lo correcto? Además se portó él. Sí, eso fue lo correcto. No se puede joder tanto. Mira, yo no iba a decir tu nombre, pero ya que tú le metiste al bloque, yo no iba a llegar hasta ahí. Pero bueno. No se puede joder tanto. No le di ninguna oportunidad. ¿Por qué los ex son así? Por chimoso. ¿Por qué los ex son así? Lo que pasa es que hace demasiado tiempo que nosotros dos terminamos. Entonces, ya, señores, ya hay que dar una oportunidad a otra gente. ¿Se vamos a volver para atrás? No, hombre, no. Este, mi amor. Este es tu nueva etapa. Pero te veo los ojos llorosos. Ay, no, para nada, mi amor. Tienes los ojos llorosos. No. Sí, señor. Ella está muy feliz y gozando, mi amor. Esa baja más que tú y que yo, para que tú sepas. No, mi amor, no lo quieras. Recuerda que la gente puede majar por ahí, pero el corazón es de uno solo. Está emocionada. La gente puede majar por ahí, señores, señores. Cuando uno tiene un afilje de alguien, mi amor, eso permanece. Esa es una relación que culminó hace muchos años. Y ya eso pasó, ya eso ha pasado. Claro, entonces va a depender de quién regale o qué regale. Sí, Robert. Vamos a ver. Mira, incluso, eso mismo estaba hablando yo con una amiga. Ahorita. Hoy temprano. Sí, mi amiga me estaba diciendo que le habían mandado a su casa flores, chocolate, cartier, de todo. Pero fue una persona que a ella no le interesa y que no le gusta, que no lo quiere. Y ella me decía, amiga, si hubiera sido tal persona, yo hubiera estado feliz. O sea, yo hubiera estado ahora mismo, que mejor dicho. Pero como fue alguien que de verdad no me interesa, no me atrae, no me gusta, pues está muy bonito, ¿verdad? Ostentoso el regalo. Claro que lo voy a recibir, pero no me llenó. No lo esperé. No lo esperé de quien yo... Eso es cierto, Robert, me ha pasado anteriormente que incluso personas que uno ama te regalan un detalle hasta más económico o cualquier detallito y tú, o sea, el significado que tú le das y la alegría que eso te genera es mucho más grande que, por ejemplo, regalos costosos que te regala alguien que no te interesa o que no te gusta o que tú no lo quieres. Ve acá, Denise, ¿es verdad que hay regalos que se enfrían? Paso y explico. Un pudín o un chisque. No, no, nada, está lejos de eso. Explico, por ejemplo, un día como hoy, quien tenga compromiso, quien esté casado, se supone que no va a recibir un regalo y lo va a publicar o lo va a exhibir. Recibe el regalo hoy, lo clava, lo enfría y aguanta dos semanas y en dos semanas ya tú sabes. ¿Ha pasado? Claro que sí. Hay son mudas ahora. Sí, claro, eso pasa porque realmente... Si tú hablara con... Mira, déjame decirte. Hoy tienes la Samanta una depresión, mira. No, pero mira, Candy. Mentira, porque les regalan y mejor. No, no, tienen depresión porque ya querían estar hoy con su tigre y su regalo hoy. Dale para adelante. Voy con el tema de los regalos que se enfrían. Es una fecha complicada porque hoy es 14. Hay gente que aprovecha ese dinerito que tiene, hace su inversión, la guarda, entonces luego regala. Porque uno cobra mañana. Entonces, el que valora, el que ama, el que quiere, se prepara, guarda su regalito, entonces luego lo entrega. Muchas veces también, personas que también tienen que hacer su inversióncita, van reuniendo porque sabe que esta fecha, quincena, pero es mañana y el regalo hay que darlo hoy. Ahora, si tú te encuentras una pareja comprensiva que te quiere y sabe, como si estás corto de presupuesto, que le puede chancear para más adelante. Ahí ahora San Valentín, el fin de semana, feliz. Mucha gente que el fin de semana lo va a celebrar tranquilo luego de que cobre y ya. Es que dicen que febrero es el mes del amor. Canty, antes de que Denise hablara, tú dijiste que las amantes están, ¿qué? Que hoy están tristes. ¿Por qué? Porque no están con el hombre que le gusta, le toca a la esposa. Mi amor, van en la mañana. Ok. Para que tú veas, hay hombres que hasta se dividen, Canty. Hoy en día ya se van en la mañana. Y hay hombres que están más con las amantes. Y hay días que están más con las amantes y las nozas te la dejan. Hoy hay mujeres que están llorando. Una pregunta. Por el hombre que le gusta que está con... Están emocionadas hoy con los temas. Eso es circunstancial. Una pregunta de aquí, de esta cabina, ¿cuál ha sido amante? ¡Ay, Robert! Tú sabes que a veces es un amante sin saberlo. Sin darse cuenta. Hay veces, hay cosas, hay ocasiones que tú dices, pero ven acá. El hombre tú te enteras, después de tanto tiempo que tiene otra persona y le dices, pero ven acá, y la otra persona fue primero, tiene más tiempo que esta. Yo tengo... Óyeme, sí. Eso pasa. Y hay esposas... Este mundo ha pasado de todo, hermano. Hay esposas que pasan a ser amantes también. Sí, 100% también. Ahí sí es duro. Pero porque les da la gana, señores. Porque ninguna mujer con dos pesos de juicio que tenga una relación con un hombre no se va a enterar que él tiene un matrimonio. Eso es mentira. Porque las amantes ya pasan a ser cuando el hombre es casado. Cuando el hombre tiene una novia, son como dos novias. Cuando el hombre es casado... Como una novia y media. Sí. Cuando el hombre es casado y tiene una novia, ya la novia es la amante. Pero eso no aplica. Que un hombre tiene una novia... Hay veces que los hombres tienen en dos países distintos. No, hay a veces, mi amor, que el hombre tiene la amante, la amiga, la novia, todo el mundo. Esto ha pasado de todo en el tema del amor. Hay amantes de respeto. Y hay amantes que le encanta que la mujer sepa que está con el hombre. Oh. Sí. Amantes de respeto. Sí. ¿Cuál es? La que mantiene a salvo esa relación que tiene con ese hombre que no es de ella. No lo mete en problema. No lo llama. No manda mensaje a la principal. No lo cohibe. Sí, mi amor, tú llegas a respetar. Profesionales. De verdad. Y hay muchas amantes. O sea, hay un tipo de amante que le encanta que la mujer sepa que el Mario pasó por ahí. Le gusta igualarse. Tú sabes que suben una mano a Instagram. Dicé, hoy todo esto. Dicé, aquí estoy disfrutándolo. O sea, hay un tipo de amantes que son un poco... Lo que pasa es que ese no es amante. Es muy importante, Candy. Esas mujeres que procuran que la relación como de su caballero con su esposa esté bien, son colaboradoras de esa relación. Que sí, que tienen su situación. Él tiene su situación en el hogar. Tiene una mujer que pelea demasiado, lo que sea. Mira, Yula, y tú sabes... Pero tienen sus hijos. Y la mujer siempre le dice a su colaboradora, mi amor, coge los chillings, coge los huevos. Hay mujeres que engañan a los hombres, que le dicen, sí, yo te voy a aguantar tu relación, yo te voy a respetar a tu esposa. Pero si ya después que tienen un tiempo con el hombre, quieren mi amor igualarse a la mujer. Sí. Y quieren tener ese puesto. Pero cuando se enamoran también, claro. Pero pelear con la esposa. En este bloque, me llegó un video ahorita, ahorita me llegó, de una comunicadora que rechazó una Mercedes-Benz 2024. ¿Por qué? Y es Verónica Batista. Le llegó a Telemicro una Mercedes-Benz con los plásticos. La desmontaron. La desmontaron de la grúa, como es cero kilómetros. Y ella dijo, yo me respeto, devuelvan esa vaina. Y yo creo que eso merece un aplauso de todas las que están en cabina. Ay, sí. Aplaudes tú. Solo aplaudimos Yulay y un servidor. Queremos nosotras focas para aplaudir. Yo aplaudí. Y aplaudí el que no. Porque no todo está perdido. Porque existen mujeres así que se dan a respetar. Yo me doy a respetar y llévese su jipeta. Pero ella pasaste una flor y ayer y tú no aplaudiste nada. Bueno, ok. Aplausos para Yulay que rechazó las flores. Es una mujer de verdad. Que si buscamos la cámara de seguridad, ella se la llevó. No, mi amor, yo las dejé allá abajo. Es verdad. Yo te dije que no te comieran los chocolates. ¿Tú te lo comiste? No, jamás. Y el vino. Ahora, ahora. Vamos con Verónica. No lo maten. Él te mandó a hacer el nombre de eso de Verónica, Candy. ¿Viste el video? Ella tendrá sus razones. Se la mandó uno de sus peloteros. Si la quiso rechazar. ¿De qué equipo? Si la quiso rechazar. Ella dice que le gustan mucho los peloteros. Ella tiene un hijo con peloteros. Bueno, no sé. No, pues yo sí sé. Yo estoy afirmando. Si ella lo rechazó por algo será y se le respeta. ¿Tú me entiendes? Porque a veces no todo lo que brilla es oro. Hay hombres que son malísimos y manipuladores y quieren comprar a las mujeres. ¿Me entiendes? Y hay mujeres que se respetan y dicen, no, este tipo me hizo esto tan mal a mí que yo no tengo que recibirle eso. ¿Tú me entiendes? ¿Y por qué será que no le creen algo a alguna persona, a esa niña, Carlos? Yo le creo. ¿Tú me entiendes? Es un súper regalo, un carro y sobre todo del año y nuevo, ¿no? Para estrenar y que ella lo haya rechazado. Como que la gente entendía que, concho, qué raro, choca. O sea, choca, aunque no es imposible, no es imposible de que ella lo haga. Porque también tenemos que saber, o me gustaría saber más bien, que no lo sabemos, qué habrá pasado ahí entre ella y esa persona que ella haya rechazado ese carro. A lo mejor ella no está con esa persona y esa persona la quiere volver. O estuvieron y ella quiere, y quizás qué le hizo tan grave, qué falta le cometió en la relación, qué mal se sintió ella, que ella no quiere nada de ese tipo. Son hombres expertos. Hace unos meses se viene diciendo que ella tiene supuestamente una relación con Tati's Jr. Sí, supuestamente. Tal vez, si ella, sí, pero si ellos tienen una relación y la persona que le envió la jipeta no es él, está muy mal que tú en una relación recibas un regalo como ese. Porque no es verdad que un hombre te va a regalar una Mercedes del año para que tú no le entregue la arepa. Eso es imposible. Porque una cosa es que aquí lleguen flores, que aquí cada rato llegan flores, que lleguen unas flores, que la envió un admirador, un enamoradito, y es un regalito como que es aceptable, como que una jipeta nueva. Robert. Pero ¿y quién llega a esas emociones? Robert, mire, eso es fácil. Eso fue alguien que ya tuvo una relación. Ella, a lo mejor, como se dice por ahí, tiene esa relación con ese pelotero y ella respetó eso también por ella. Y nos recibió ese regalo. Ah, eso fue un ex. Claro, eso tuvo... ¿Sabes lo que pasa? Ay, pendejo. Yo entiendo que hay regalos que comprometen. Quizás ella no quiso recibir esa jipeta para no tener compromiso con ese hombre. Nadie sabe si realmente a ella no le gusta, no se llevan bien, o tiene que condenarse a un trato que no es lo que ella está buscando. O, otra cosa que no puede ser, no le gustó el color. Ahora, otra cosa que también puede pasar. Tanto regalo también para hacer un drama, puede ser. Atención, puede pasar también esto que no estoy asegurando que es, pero puede ser una probabilidad. Tal vez, como el carro lo mandaron a telemicro, había una cámara grabando todo, grabando el carro y grabando a ella. También estaba Moisés Salsé grabándola para ser publicado. El video se hizo viral. Tal vez si ese carro se lo hubieran mandado a ella a su casa sin tantas cámaras, aunque ella tuviera otra pareja. Ella lo recibe, lo vende, hace lo que le da la gana con el carro, lo regala, se lo queda también. Pero fue también público, ¿me entiendes? Si ella tiene una pareja, como dice Yulay, ella no le quedaba bien recibirlo, si era de otro hombre. Ella ha dicho que ya tiene una pareja. Frente a cámaras. Ella no le quedaba bien recibirlo. ¿Tú lo afirmaste o tú estás insinuando eso? No, no, no. Yo digo, digo, para aclarar, ella ha dicho públicamente que tiene una pareja y que está enamorada. Ajá, ok. Ahora, mucha gente ha dicho, se ha especulado, de que ella está en una relación con Fernando Tatis. Y de hecho, en la temporada de béisbol, ella viajaba en unas cuantas ocasiones para San Pedro de Macorís, y siempre decían como, ay, Verónica esto, Verónica aquello, perdió. Por eso no, porque yo siempre iba a muchísimos juegos. ¿A qué tú ibas? Ay, ay, yo, a mí me encanta el béisbol. ¿De qué equipo tú eres? Pero no se te ha asociado. Liseísta. Dime tres peloteros, tres peloteros de Lisey. El principal lanzador de Lisey actualmente. ¿Qué sé yo? El cerrador de Lisey. Yo no me sé el nombre de ninguno. ¿A qué era que tú ibas? Pero pa' gustarte tanto. ¿Qué es que me gustaba, pero no es que yo me tengo que saber el nombre de ninguno? No eres aficionada. Dime. ¿Qué es el manager de Lisey? Es una tarea, la voy a decir. Yo no le creo a Verónica. Sandra, pero ahorita tú afirmabas, creo que te escuché, que ese regalo no era de Tatis. ¿Por qué tú lo afirmas como con seguridad? No, que un ex. Es que de un ex. Es que claro que, o si no, eso fue un autorregalo, pasó una movie. Por ahí. Fue como dijo Caro, ¿fue un ex o fue un sonido? Porque tú sabes, mi amor, que de eso yo sé. Ese sonido no tan ya. El departamento, el departamento, ese departamento de averiguaciones, ya me escribieron de Telemicro para decirme que la guagua no es del año. Ah, pero tú dijiste que era del año y que con los plásticos. Sí, entonces por eso acabo de decir, aquí mismo Caro, que me acaban de escribir para decirme que el vehículo no es del año y que el vehículo es del 2018. Ah, pero fue por el año. Ella tiene una calle, una Porsche, de pronto tiene más nueva que ese carro. Que la guagua es 2018, o sea, tiene un par de millas, la misma moderna, y que realmente el vehículo fue un inicial, 2018 y un inicial. Con razón fue que ella dijo que no fue lo que pasó. Un aplauso para Verónica, porque esto es ahora sí, mi amor. Es una rastrilla, eso está bien. Fue el dato que me dan, no lo sé. Porque en el video se ve como que ella se acercó a la guagua y vio algo dentro, tal ver, ahí estaba, el inicial. Y el millaje. Y el millaje. Y dijo, no, mejor yo me voy. Eso no era lo que yo pedí, eso no fue. Y que ahogada, no fue ahogada. Y ella se asomó y vio que no estaban los plásticos de la silla. ¿2,018? Yo me imagino Verónica, tú me estás mandando esa porquería a mí. Yo me imagino Verónica, ¿eh? Y ella está bien montada. Sí, ella está bien montada. ¿Ustedes lo hubiesen devuelto, J.Peta? Pero de una. Ay, yo sí. Si tengo una relación, claro que sí. Claro que sí. No, yo no la devuelvo. Ay, por fin una sincera, coño, aquí. Pero, bueno, depende. Porque si fue el inicial nada más que yo del vehículo, yo tendría que ver cuánto dio y cuánto me faltaría a mí para terminarlo. Pero para que tú vas a coger ese problema si tú tienes, si tú estás bien montado. Y si yo tengo como solventar y rejugar. Y si usted tiene su pareja, ¿usted no tiene que coger vehículo ajeno? Espérate un momento, eso es otra probabilidad. Yo te estoy hablando de que si a mí me mandan un carro, un vehículo. Tú lo coges. Claro, lo vendo pa'lante, hago un trueque, hago cualquier tipo de negociación. Sí, cualquier tipo de negociación con el carro. Claro. Está bien. Eso es un dinero. Es que ese carro representa un dinero. ¿Cuánto? No sé, pero representa. ¿Y ese carro se coge a cambio de qué? Eso depende. Mira. Gracias, cara. Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.